A principios del siglo XX, Ortega y Gasset en su famoso estudio sobre la universidad le asignó diferentes tareas, transmisión de cultura, formar profesionales, la investigación científica y la formación de investigadores y también el crear una voz crítica en la sociedad. En la perspectiva actual y en el siglo XXI, realmente si queremos hablar de la misión de la universidad tenemos que añadir la perspectiva de la sostenibilidad y esto implica formar ciudadanos críticos con valores responsables, comprometidos y conscientes de la necesidad de trabajar todos conjuntamente por el mundo en el que vivimos, por el mundo al que pertenecemos y ello implica asumir los retos actuales con toda su complejidad. El cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo es ahora más que nunca necesario. La pandemia de la COVID-19 nos ha puesto de frente ante una situación inédita para la sociedad actual, en la que la globalización favorece el agravamiento de los problemas individuales y compromete la hoja de ruta iniciada con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El objetivo de un planeta sostenible para las generaciones futuras requiereis un compromiso decisivo y rellevant de la cultura universitaria, la divulgación científica y la creación artística. La Universidad de Valencia está comprometida con su estudiantado, con sus titulados y tituladas en el desarrollo de competencias clave en el mundo laboral que les permitan tomar decisiones éticas y técnicas coherentes con el desarrollo sostenible e inclusivo. Poner la ciencia y el desarrollo tecnológico al servicio de las personas y la sostenibilidad de la vida es parte de nuestra identidad como universidad pública. Los problemas medioambientales necesitan investigación de excelencia para ser abordados con rigor. Las personas que viven en el territorio valenciano y las entidades locales que la representan pueden recibir el impulso de la formación dirigida a la ciudadanía y en particular a colectivos específicos que se gesta en nuestra universidad. La Universidad de Valencia permite avanzar hacia escenarios más sostenibles para la dinamización del mundo rural, la soberanía alimentaria, la participación inclusiva, la autogestión energética, el cambio climático o el reto demográfico. El intercambio con universidades de todo el mundo y las diferentes convocatorias de cooperación internacional nos permiten avanzar en la localización y en la implementación de los objetivos de la Agenda 2030 en la Universidad de Valencia. Este proceso requiere un cambio de mentalidad y de sensibilidad que nos permita ser conscientes de la corresponsabilidad que debemos asumir. Las infraestructuras y el mantenimiento de equipos e instalaciones requieren ser gestionadas con principios basados en la sostenibilidad y en la accesibilidad. Tanto la rendición de cuentas como el apoyo en la gestión a las diferentes unidades funcionales tienen que nutrirse de estos principios y valores de una gestión sostenible, especialmente en instituciones como las de educación superior, las universidades. Desde la Secretaría General queremos promover que todos los órganos de gobierno de nuestra universidad fomenten e impulsen medidas, instrumentos normativos e iniciativas que contribuyan a garantizar el compromiso y la participación de toda la comunidad universitaria en la asunción y defensa de los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. Necesitamos un cambio de paradigma que permita encontrar modelos que sean compatibles con la puesta en el centro de los cuidados de las personas y el cuidado del planeta. Es misión de la Universidad de Valencia el poner en el centro, como decía, dichos cuidados, la sostenibilidad de la vida y la vulnerabilidad de las personas. La universidad no solamente tiene como misión el crear futuros profesionales competitivos y competentes, sino que es misión de la universidad dejar en manos de estos futuros ciudadanos y ciudadanas una mejor calidad de la ciudadanía. Y en este sentido, en la medida que en nuestra docencia, investigación y gestión, en nuestro día a día, de alguna manera transmitamos estos valores a nuestro estudiantado, va a ser mucho más fácil cumplir nuestra misión y dejar en sus manos, como digo, una mejor ciudadanía. Nos tomamos muy en serio el compromiso universitario y tenemos la certeza de que desde nuestro puesto de trabajo, todas y todas, personal docente, investigador, personal técnico, podemos perfectamente introducir estos valores y por tanto, desde la gobernanza, desde la investigación y de la docencia, contribuir de alguna forma a estos cambios de paradigma donde la sostenibilidad, los cuidados de la persona y del planeta estén en el centro de nuestro día a día. Te invitamos a participar de este curso y de alguna manera, pues aprender estas herramientas que pueden ser muy útiles para este cambio que pretendemos. Gracias. Gracias. Gracias.